si tienes una micro pequeña empresa este vídeo te interesa quédese hasta el final y si puede compártelo en su grupo de whatsapp antes que nada felicitarlo porque su empresa es de vital importancia para el país tiene que saber que hay muchos salvadoreños que dependen de empresas como la sub y sé que ha sido extremadamente difícil para el sustento de su familia y el de sus empleados el mantenerse en pie pese a la crisis gracias a dios el subsidio para ayudarle con esa parte de su planilla es una realidad y me interesa que conozca los requisitos este beneficio es para negocios que se vieron obligados a cerrar durante la pandemia y para aquellos que tienen menos de 99 empleados además recuerde que es importantísimo que llene todos los requisitos y la documentación que está en el sitio web que aparece acá abajo el subsidio para planillas es para micro pequeños empresarios que ya tienen su negocio formal pero para los informales también habrán beneficios y se los voy a estar contando próximamente este es momento de reconstruir de dejar atrás los caprichos políticos y de apoyar a los micro y pequeños empresarios que nunca se dieron por vencidos a ellos que lucharon por sus familias y por sus empleados a los que se adaptaron a la nueva realidad y se transformaron para no dejar solas a las familias que dependen de ellos en nombre del salvador gracias y